Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Es el alivio desgarrador de un padre al afirmar que la desgracia de perder a su pequeña niña de ocho años era menor martirio que saberla secuestrada por jamás. Dice que eso habría sido para él una tortura insoportable. Los colosales bombardeos a gas asfixian a la población sumergida entre los escombros de un vecindario. Los damnificados no pueden escapar del infierno tras la negativa del vecino Egipto de abrirles un corredor hacia su frontera. Los heridos se desangran ante la falta de suministros y el colapso de los hospitales. Una sobreviviente de la masacre terrorista de 260 personas en el festival musical le contó al secretario de Estado, Anthony Blinken, detalles de su pesadilla. Dijo que está viva de milagro. Washington suspendió la entrega a Irán de 6 mil millones de dólares que le tenía congelados en medio de sospechas de que habría apoyado el sanguinario ataque de Hamas en contra de Israel. Mal tratado, pero vivo. Y para mí fue como una especie de alivio de saber que no lo mataron en el momento. Dice este padre que se aferra a la esperanza de que Hamas tenga a su hijo cautivo, pero aún con vida. Y así comenzamos el sexto día de la guerra entre Hamas e Israel. Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde Israel, Jorge Ramos. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde Tel Aviv. En este sexto día de la guerra uno tiene la sensación de que algo va a explotar, de que algo no va a aguantar, de que esta guerra se está desbordando por todos lados. Estamos aumentando el número de muertos en ambos lados. Hay también bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. La tragedia en Gaza está creciendo y al mismo tiempo tenemos la sensación de que lo ocurrido el sábado pasado es muchísimo más grande de lo que creíamos originalmente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le mostró evidencias, fotografías al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que está de visita. Y lo que van a ver ustedes, lo que vamos a compartir con ustedes es realmente muy fuerte. Son imágenes muy gráficas y se los queremos advertir. Comenzamos nuestro noticiero con Pablo Monsalvo en Jerusalén. El gobierno de Israel se encargó de confirmar lo que nadie quería escuchar, que los sanguinarios terroristas de Hamás decapitaron bebés en uno de los kibbutz donde cometieron una de las peores masacres. Y para zanjar las controversias, hasta difundió fotos con las pruebas. Encontramos familias asesinadas en sus casas, niños asesinados en sus camas. Había más de 40 niños, entre ellos bebés, que fueron asesinados. Algunos de ellos quemaron, quemados. Y en medio del horror, el padre de una niña de 8 años dijo haber recibido con alivio la noticia de que su hija fue asesinada y no raptada después de dos días de angustia en los que esperaba noticias sobre ella. Asegura que prefiere saber que está muerta antes de que secuestrada en manos de los monstruos de Hamás, según sus propias palabras. Y dije, ¡sí! Y dije, ¡sí! Y me sorprendí. Porque esa es la mejor noticia de las posibilidades que sabía. En cambio, el padre argentino de un joven que es mantenido como rehén, se mostró aliviado después de saber que su hijo, a pesar de todo, continúa vivo. Para mí fue como una especie de alivio de saber que no lo mataron en el momento, sino que se lo llevaron secuestrado para la Franja de Gaza. La Franja de Gaza se encuentra en aquella dirección. Es muy normal a lo largo del camino encontrarse con ese tipo de vehículos y soldados por todas partes. Israel está convencido de que será una muy larga guerra, así lo ha dicho el primer ministro, pero al mismo tiempo están convencidos de que la van a ganar. Netanyahu dijo que cada miembro de Hamás debe considerarse hombre muerto. Las operaciones para eliminarlos y detenerlos no se detienen. Estamos analizando con tecnología de reconocimiento facial los videos subidos a Internet. Uno de los asistentes brasileños a la fiesta de música electrónica recuerda cómo salvó su vida, pretendiendo estar muerto por horas dentro de un búnker, mientras las granadas y las bombas de gas eran lanzadas hacia allí. Pablo Monsalvo nos acompaña en vivo desde Jerusalén. Pablo, ¿hay algún tipo de autocrítica en el gobierno de Israel por no haber podido evitar la masacre de sábado pasado? ¿Están diciendo algo? La policía y el ejército tardaron horas en llegar al lugar de los ataques. Un líder de Hamás reconoció hoy que desde hace dos años lo estaban planeando y la inteligencia de este país no se enteró de absolutamente nada. Un alto mando militar dijo, le fallamos a la gente, tardamos mucho, habrá que replantearse, hacer autocrítica, analizar cuáles fueron los errores. Evidentemente muchas cosas salieron mal, pero ahora, dijo este alto mando militar, Jorge, es tiempo únicamente de guerra. Regreso a un tío. Pablo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre ese festival de música donde murieron cientos de israelíes. Nuestro compañero Enrique Acevedo, el presentador de Noticias en Punto, de Televisa en México, tuvo la oportunidad de llegar a ese lugar. De hecho, es el primer periodista de un medio en español en hacerlo. Y las imágenes que nos presenta Enrique son realmente desgarradoras, muestran lo que ahí ocurrió, cómo esa pasacre se extendió. Enrique, vamos contigo. Estamos en lo que fue la zona de campamento de este festival de música en donde 260 personas fueron masacradas. Y digo masacradas porque no hay absolutamente en dónde esconderse, a dónde correr. Sé que hay algunas historias de jóvenes que lograron escapar y resguardarse en algún lado, pero es que aquí es el desierto. Están recogiendo, pues, partes de cuerpos, el trabajo de los servicios forenses, que es minucioso, que es cuidadoso. Y, pues, lo que queda son todas estas pertenencias de gente, cobijas, ropa, zapatos, comida, agua, que quedó abandonada. Lo que para miles era un fin de semana de fiesta, ahora será recordado como el festival de la muerte. El desierto ha sido marcado por la sangre y el terror de cientos de jóvenes. La destrucción de los automóviles, de las tiendas de campaña, de los puestos de comida, de los escenarios, es clarísima. Durante nuestro recorrido con el ejército israelí, escuchamos al menos dos detonaciones. Y presenciamos el arresto de un ciudadano palestino. Todos vimos cómo le ordenaron que se desvistiera para saber si llevaba explosivos, mientras un grupo de soldados le apuntaba con sus armas largas. Momentos como este se viven todos los días en la frontera. Desde la frontera entre Israel y Gaza, Enrique Acevedo. El trabajo periodístico de Enrique Acevedo. Y vamos a continuar con lo que está ocurriendo en Gaza. Es un verdadero desastre humanitario. Naciones Unidas está sumamente preocupada porque Gaza está cercada en estos momentos. No está entrando agua, electricidad ni suministros y la situación pudiera empeorarse. El número de muertos ha aumentado. Hay 1.500 muertos, por lo menos 1.500 y 6.600 heridos. Mil Matarazona tiene las imágenes de lo que está ocurriendo dentro de Gaza. En Gaza, las viviendas se convirtieron en tumbas de la población civil debido a los incesantes bombardeos. Los muertos fueron sacados en bolsas. Esta mujer colapsó porque no pudo con tanto dolor. Los vecinos de esta comunidad destruida usaron desesperadamente sus manos para desenterrar como pudieron a aquellos que fueron aplastados por los escombros de sus viviendas. Se repitieron las dolorosas escenas de madres besando a sus hijos ya sin vida. Las ambulancias llegaron en una carrera contra el tiempo con los más pequeños malheridos para tratar de salvarles la vida. Este niño en medio de gritos de dolor llamó a sus padres. Los hospitales no dieron abasto. Los padres también llegaron con ellos en brazos. Esta pequeñita tuvo que ser atendida en el piso. La población civil en Gaza dice que se está ahogando, no solo por los bombardeos, sino porque Israel le suspendió los servicios básicos después del ataque sangriento del grupo terrorista Hamas. Mohammed está en la franja de Gaza y tuvo que refugiarse en una casa con 40 personas más. Están destruyendo edificios residenciales, están destruyendo todo. No hay agua, no hay electricidad, no hay luz, no hay nada para hacer ahora en la franja. Lo que estamos haciendo en la franja de Gaza por ahora es esperando la muerte, nada más. El padre Gabriel Romanelli tiene una comunidad católica en Gaza. Nos contó que sus iglesias están sirviendo de refugio para católicos y musulmanes. Sin electricidad, sin agua, sin víveres, sin medicina y siendo bombardeados, ¿cuánto más puede subsistir? Pero dijo que se le están agotando los suministros. Las aguas de los tanques de una zona de la parroquia, están 250 personas, se podrá imaginar, se acabaron, así que estamos tratando de usar de una cisterna que tenemos y, bueno, pidiéndole a Dios que nos alcance el combustible para que no se apague el motor. El motor lo usan igual a cuenta gotas para cargar las baterías. Israel dice que ellos están haciendo esfuerzos para minimizar el daño a la población civil en Gaza y aseguraron que ellos advierten a la población para que se refugien antes de los bombardeos. Regreso contigo. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Esa es la tragedia humanitaria que está ocurriendo dentro de Gaza y que sin duda pudiera todavía empeorar. Vamos a pasar con el apoyo de los Estados Unidos hacia Israel. El secretario de Estado, Anthony Blinken, le ha dicho al primer ministro que Estados Unidos lo va a estar apoyando totalmente mientras aumenta el número de muertos estadounidenses después de la masacre del sábado a 27. Pedro Rojas tiene esta parte de la cobertura. Gracias a Estados Unidos de América, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras su encuentro con el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien habló del sufrimiento de sus ancestros judíos en Europa y resaltó que ahora lo tiene muy presente. Más tarde describió el horror de fotografías de víctimas del ataque de Hamas que le enseñó Netanyahu. Un bebé totalmente baleado, soldados decapitados, jóvenes quemados vivos en sus autos o en escondites de sus casas, señaló, y comparó a Hamas con ISIS. Blinken se reunió con sobrevivientes del ataque de Hamas y allí sostuvo un emotivo intercambio con Lior Gilbon, una estadounidense israelita de 24 años. Blinken fue conmocionado. Y es que Estados Unidos no solamente quiere apoyar a Israel, también quiere asegurar una liberación rápida de los rehenes que se encuentran en cautiverio de Hamas. Blinken dijo que los 6 mil millones de dólares que serían entregados a Irán por la reciente liberación de cinco estadounidenses están en bancos de Qatar y por ahora congelados por el tesoro estadounidense. Él ahora va a varias naciones del Medio Oriente para buscar acuerdos que permitan liberar rehenes y un pasaje seguro para que civiles abandonen Gaza. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. La pregunta que muchos están haciendo en los Estados Unidos es si se infiltraron terroristas en Israel, ¿podrían infiltrarse terroristas en los Estados Unidos? Ese es el tema de conversación que nuestro compañero Luis Carlos Berles tuvo con el senador de los Estados Unidos, el republicano Marco Rubio. Así fue la conversación. ¿Qué tan preocupados debemos estar acá en Estados Unidos sobre repercusiones acá en el país? Dos cosas que sabemos. Primero, que grupos terroristas como este, específicamente Hezbollah, han posicionado en todas partes del mundo, desafortunadamente en muchas partes de América Latina también, a individuos que están ahí para tomar acción en un momento determinado. Es parte de una estrategia de Irán que si se encuentra en guerra con Estados Unidos puede, como manera de amenazar a este país, utilizar a estos grupos para tomar actos terroristas en la región, en contra de americanos en la región y en contra dentro de este país. Más de esta entrevista en línea de fuego en Univision Noticias 24-7. Ilia, paso ahora contigo. Gracias, Jorge. No usa teléfonos inteligentes y tampoco satelitales para evitar ser detectado. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univision. La Cámara de Representantes continúa sin presidente. Los republicanos no se ponen de acuerdo para elegir a uno. Steve Scalise, de Luisiana, ganó una votación secreta entre los legisladores de su partido, pero no tiene los votos necesarios en la elección formal. El representante Jim Jordan tiene el respaldo de Donald Trump y dice estar dispuesto a presentar su candidatura si no se escoge a Scalise. La situación legal del senador demócrata Bob Menendez se complicó aún más. Hoy se le presentó un nuevo cargo de conspiración para actuar como agente del gobierno egipcio. En caso de que resultara culpable, podría enfrentar una condena de hasta 50 años de cárcel. Es una insólita acusación para quien fuera el demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Claudia Uceda en Washington nos dice en qué se basa esta acusación. El mes pasado acusaron al senador Bob Menendez de aceptar sobornos en lingotes de oro y dinero en efectivo. Hoy lo acusaron de actuar como agente del gobierno egipcio. Mucha tristeza, ¿verdad? El senador Menendez es una persona que ha tenido una carrera muy distinguida. El demócrata quien lideró el Comité de Relaciones Exteriores es acusado en una corte federal de Manhattan de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. La Ley de Registro de Extranjeros prohíbe que un oficial público esté actuando como agente de un gobierno extranjero. La acusación alega que Menendez conspiró con su esposa Nadine Menendez. Aquí se puede ver a la pareja cenando con funcionarios del gobierno egipcio. Alegan que había un acuerdo corrupto de darle cientos de miles de dólares a cambio de acciones a favor de ese gobierno. A pesar de haber perdido apoyo de su partido... ¿No va a renunciar, senador? No. El senador se niega a renunciar. ¿Usted piensa que debe de renunciar? Yo creo que debemos esperar. Lo que vemos es que aquí en el Congreso a muchos demócratas les cuesta hablar sobre este tema y es probable que con esta nueva acusación se intensifiquen los pedidos para que Menendez renuncie. Menendez mantuvo su inocencia y dice que los hechos no han cambiado y que solo es una nueva acusación. En el Capitolio, Claudio C. de Univisión. Desde enero, millones de estadounidenses verán un aumento en sus cheques del Seguro Social de 3.2%. Esto es unos 50 dólares en promedio por el incremento del costo de vida. Unos 71 millones de personas, entre jubilados, personas con discapacidad y niños, reciben prestaciones del Seguro Social. En Colombia, Luis Alfredo Garavito, considerado el peor asesino de niños de serie en el país, murió hoy en un hospital. Garavito confesó haber asesinado a más de 190 niños de entre 8 y 16 años, a quienes secuestraba y abusaba, haciéndose pasar por monje o enfermo o indigente o vendedor callejero. Las autoridades dijeron que falleció en Valledupar, donde cumplía su condena en prisión. Vamos a pasar con León y un adelanto de la edición nocturna. Gracias, Ile, amigos. Esta noche una figura relevante dentro de la estructura del grupo terrorista jamás ha llamado al mundo musulmán en general a protestar activamente el día de mañana. Eso ha elevado la preocupación por posibles ataques terroristas en la edición nocturna. Esta noche veremos a detalle las medidas que están tomando en Estados Unidos. Eso y más en la noche. En Israel hay una enorme población de origen árabe, cerca del 20%, es decir, unos 2 millones de personas, y tienen una posición política muy distinta a la del gobierno israelí. Así que esta mañana viajamos a Jerusalén para hablar con algunos de ellos. Y como verán en este reportaje, comenzamos con unos tacos. Tacos en Jerusalén, en medio de la guerra. Luis Cruz abrió la primer taquería en Jerusalén, pero con la guerra se quedó sin clientes. Y ahora le envía comida a los soldados en el frente de batalla. Y desde hace dos días empezamos a colaborar un poco con la ciudadanía aquí en Jerusalén y con los soldados que realmente me llaman y me dicen, oye, ¿nos puedes donar un poco de comida? Y con mucho gusto lo hacemos. Jerusalén está casi vacía por el miedo y por la guerra. Prácticamente no hay turistas, pero aún quedan los rezos en el Muro de los Lamentos. Nos encontramos frente al Muro de los Lamentos en Jerusalén. En otra ocasión aquí habría decenas de miles de personas, pero este no es el caso. La guerra lo ha afectado absolutamente todo. A lot of people are afraid, yes. But it's, you see, it's nothing. Los pocos puestos que están abiertos en Tierra Santa casi no venden. Pero entre la población árabe, casi dos millones en todo el país, hay un constante lamento por la forma en que ellos son tratados por el gobierno de Israel. Por algo, este es el conflicto más difícil de solucionar en todo el planeta. Mientras tanto, en un hospital de Jerusalén, Diana y Moshe Rosen se recuperan de sus heridas. El sábado pasado fueron secuestrados por militantes de Jamás de su casa en un kibbutz a cuatro kilómetros de Gaza. Cuando de pronto escuchamos golpes muy fuertes en la puerta de la casa y gritos en idioma árabe. Los dos, con heridas de bala, fueron obligados a meterse en un vehículo, pero ellos se negaron. Lo que tú dices, que estamos secuestrados. Y bueno, nos repite que vamos ambos con ellos. Que hay un automóvil que los está... Haciendo así todo el tiempo. Diana y Moshe no saben bien qué pasó, pero en lugar de llevárselos a Gaza, los terroristas los dejaron regresar a su casa, que encontraron destruida. Que ahí arriba hay un Dios. Y que nos protegió. Y que hizo un milagro. Y esta es una de las pocas historias que hemos encontrado con un final relativamente feliz. Hay muchos otros familiares que todavía hoy siguen buscando a sus parientes rehenes. Esto es todo desde Tel Aviv. Gracias. Buenas noches, Ilia. Buenas noches a ti. Buenas noches, Jorge. Como siempre, gracias a ti, a todo nuestro equipo y a todos los periodistas que están informando sobre esta brutal guerra. Gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.